aquí desde billar club campania campaña estamos en un en directo aquí viendo una jugada de fantasía como la pueden apreciar aquí estamos el autor de esa jugada mírenlo bien observen observen ustedes los jugadores del doctor villar una jugada de fantasía son tres intentos de nueva oiga la cerca aquí como pueden apreciar he hablado ustedes con los propios ojos y adentro